Muy bien, vamos a continuar Claro que tenemos el ojo, en teoría Ahí está, el ojo Tenemos que ir con la bruja A devolverle el ojo Qué rico, un paso y un combate Final Fantasy V, el peor juego de todos A ver, creo que una Magia más puedo conseguir Me gustaría conseguir prisa Para más tarde Bueno, ahora toca devolverle el ojo Como dije Que la bruja está Tirando para arriba En barco, obviamente Pero ya está Aplante ¡Gracias! No, realmente tengo que curar a este nada más, ahí está ¡Qué rico los enfrentamientos, eh! Ahí subió de una vez Placus ¡Gracias! Ahí, ahí, ahí está la bruja, eh Ah, pues no, 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 este no es Pero ya que estoy, voy a robar los tesoros ¡Qué raro! ¿Dónde coño estará la bruja? Es que aquí tengo que volver más tarde con... Ahí está con el nitro polvo este que se consigue en Cornelia Pero para conseguirlo tengo que conseguir la llave Pero para conseguir la llave tengo que hablar con la bruja Para que me dé una poción que le tengo que llevar a un rey No el de Cornelia, sino otro Y ese rey me da la llave Ahí está, ven La llave mística ¡Gracias! 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 A ver, bueno, me equivoqué ¡No! Tengo que tirar para otro lado ¡Qué bueno! Tengo que poner el brazo en algún lado, no te quejes Tengo a la gorda encima mío Le mola en invierno subirse arriba mío Y recalentarse Vamos a dejarlo aquí en el pueblo este Donde conseguimos el barco Uno subió de nivel Voy a ir a la posada, si eso La posada estaba aquí arriba Me he equivocado El dinero se consiguió muy rápido en este juego En este juego uno no se queda sin dinero Y normal, las cosas como están ¿Verdad? No se queda sin dinero Me he equivocado Nosotros tritas La gente no les sale No es luego No le quiero No es posible No le quiero Aquí Esta Por cierto, debería cambiar el personaje Sí, cierto Sí, cierto Ahí está Y ahora tenemos que tirar De nuevo Hasta el pueblo Este En el que habíamos estado El pueblo de En donde murió Link De nuevo ¡Gracias! 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 Ok, le tengo que abrir en serio, si hay veces que empuja la puerta, no se para que ahora le tengo que abrir, ahora pide que le abra. Ok, le tengo que abrir, ahora pide que le abra. Ok, le tengo que abrir, ahora pide que le abra. Ok, le tengo que abrir, ahora pide que le abra. Ok, le tengo que abrir, ahora pide que le abra. Ok, le tengo que abrir, ahora pide que le abra. Ok, le注意. Bueno, castillo. Parecía más un, no sé, como una puta iglesia o algo así. Lo cual no tiene sentido, pero bueno. No parece un castillo, parece una iglesia, una mansión o algo así. Bueno, aquí tendríamos que haber venido antes, pero bueno. Decidí venir ahora. Ahora tenemos que volver a Cornelia. También podríamos volver al... No sé, creo que es obligatorio volver. No estoy seguro. Pero podemos tirar a Cornelia y a buscar el nitrópolvo este. No sé, no sé. A ver, creo que es esta la que estaba cerrada. ¿Cuál era entonces? Creo que era arriba. No, entonces ¿dónde era? Mierda. Entonces creo que sí, eso es obligatorio volver. Puta mierda, bueno. Qué raro. Es que me acuerdo en la versión de NES, que no lo he jugado nunca, pero he visto vídeos y en teoría estaba ahí. Y como dije, este juego me lo pasé una vez y fue hace un huevo. A ver, en teoría sí que está. Aquí es. Ahí está. El nitrópolvo. Y ahora con el nitrópolvo podemos tirar hacia arriba, ir a donde están los enanos estos. Y darles el polvo este, para que se lo metan ahí, se lo sniffen a lo ojoco ahí. Y exploten. Bien. Aquí. Chau. Ok A ver Ahí está, era con este Vale, con eso Se va a la mierda Y ahora podemos pasar Creo que había una habitación aquí que podía abrir Esta, sí, ahí está Aether de puta madre Mata dragones Una poción de mierda Una coraza, esto está bien Gilles Una cabaña que siempre viene bien Graselmo Y tienda de lona No está mal Eh No, quita Fuera Que ya sé que tengo Windows pirata Pero no me voy a pasar a Windows 10 No con los problemas que tiene Y menos con el PC que tengo Que además La promoción esa ya Habrá expirado Que te ofrecían ahí No sé si era una promoción O directamente Que tu sistema operativo Es viejo Cámbiatelo Cómpranos este nuevo sistema Desembolsa Y el dinero El dinero, 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 dinero Y es en plan No tengo A ver voy a abrir Los cofres de la mazmorra esta Que me había dejado Que rico Un paso y un combate Es una sensación Orgásmica Claro Como es una sensación Orgásmica Por eso a la gente Le gusta Final Fantasy 5 Y como Soy asexual No me gusta Yo soy el enemigo Público número uno De 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 La idea De una sociedad En la que se fomente El sexo Literalmente No me gusta No me gusta No me gusta No me gusta Que me acuerdo Habían Cofres En este piso Creo que no era Solo en el sótano Lo que sí Aquí se consiguió Una burrada De dinero Aquí con combatir Con los enemigos Se consigue Bastante dinero Esta es una zona De farmeo De dinero De momento Más adelante Se volverá Una mierda Pero bueno Yo creo que Yo creo que solamente Era abajo Yo creo que solamente era abajo Pero eso Pero eso Que no me voy a pasar A Windows 10 Con la tostadora Que tengo Por PC Y porque no me apetece Windows 10 Está muy mal hecho Está mal hecho De fábrica O sea Cuando una cosa Está mal hecha De fábrica ¿Qué quieres que te diga? Las cosas como son Es una mierda Si mucha gente Se está quejando De que eso Es Bastante mierda Lo que hay Es que es mierda Y como es mierda Pues no me apetece A ver Que si me pone Que podía conseguirlo Es porque Entonces mi tostadora Si que puede Puede Correr Windows 10 Pero claro Como no sabía Como no sabía Es que no tengo ganas De De que Me metan ahí Algo que Que había que pagar Y no sabía Que había que pagar Pues Es lo que hay No voy a aceptarlo Tendré Mis dudas Mis dudas Existenciales Creo que tengo Una cola de fénix Aunque sea No lo tengo Puta mierda Bueno Me he quedado Sin maga Blanca Así que Me van a matar Y Sig Sub Gracias por ver el video. 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 Y ya estaría. Eso es todo. Eso es todo lo que había que buscar. Quítate. Ahí está. Voy a pelar otra vez. Ahí está. Más de uno no baja. Y ya está. 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 ¡Gracias!